Y como veíamos allí en titulares, hay repercusiones de lo que sucedió el fin de semana en el departamento de Artigas porque una de las personas imputadas por trata de personas en ese departamento se trata de una funcionaria del Ministerio de Defensa. Según el ministro Javier García, la mujer no ocupaba ningún cargo de confianza. La Fiscalía imputó a seis de los siete detenidos por una red de trata de explotación laboral en el departamento de Artigas. Los detenidos deberán cumplir con medidas preventivas mientras avanza la investigación por 120 días. Los delitos por los que se formalizó la investigación fueron trata de personas y asociación para delinquir. Las víctimas, en tanto, son 28 personas provenientes de Venezuela que llegaban a Uruguay bajo la promesa de un trabajo con remuneraciones de miles de dólares, pero se trataba de un engaño. Las labores eran en una mina para la explotación de piedras y, según indicó la Fiscalía, en algunos casos no cobraban más de 150 dólares. Incluso, a algunas personas le restuvo sus documentos de viaje para que no pudieran salir del país. En este momento, las 28 personas rescatadas son atendidas por especialistas del Ministerio de Desarrollo Sociales y de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía. Una de las imputadas se trata de una funcionaria de carrera del Ministerio de Defensa, según informó el ministro Javier García. Es un delito que se imputa muy grave y es una persona que es una funcionaria de carrera, creo que de más de 30 años en el Ministerio, presupuestada, que tiene una cargatura interina de la sección notarial y que, a pesar de que ello haya sido en el ámbito privado, eso obviamente tiene repercusiones en el ámbito público. Entonces, cuando nos notifica la Fiscalía o la Policía, en estas horas se van a tomar, ya instruí al Departamento Jurídico del Ministerio, a que se tomen todas las medidas de acuerdo de derecho que hay que tomar. Desde el Frente Amplio aseguran que la mujer llegó a ser cargo de jefa de secciones por decisión de las autoridades y no por carrera. Omite parte de la verdad, le recriminó a García la senadora frentaprista Silvia Nane. La persona no estaba en su función actual por carrera administrativa, lo estaba porque el ministro Javier García y demás autoridades así lo entendieron conveniente. No fue concurso, fue designación de confianza, hágase en cargo, escribió la senadora Nane y adjuntó una resolución del 31 de marzo de 2023. Mientras tanto, desde la Jefatura de Policía de Artigas se informó que los avances rápidos que se dieron en esta investigación fue porque las pruebas eran contundentes. Destacaron el trabajo del Ministerio de Trabajo, precisamente. Cuando se hizo la primera inspección autorizada por la justicia, lo que nosotros constatamos allá, que ya teníamos una información primaria, fue la presencia de siete venezolanos más trabajando allí en la cantera. ¿En qué condiciones? Y estaban trabajando en sectores, capaz que las condiciones no eran malas. Si me permite, complemento la información que dice el comisario, y es contundente el informe del Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo hace un desarrollo muy pormenorizado de las condiciones en las cuales estaban, elemento este que fue sumado a la carpeta investigativa y fue puesta en conocimiento de la señora fiscal interviniente. Las condiciones allí están muy claras, desde el punto de vista laboral y de algún punto de vista sanitario también, ¿no? La Policía continúa ofreciendo también custodia, ¿no?, para estos ciudadanos que permanecen en las vidas. Claro, es importante también resaltar, vieron que todas estas operaciones son de gran impacto y tienen un nivel que precisamos, la colaboración de muchas instituciones. Y acá hay que reconocer la participación de la Intendencia en cuanto al alojamiento de las personas, también del MIDE, aportando alimentación, salud pública, la atención sanitaria de estas personas, y algún otro organismo que me puede estar olvidando, ¿no? Por ejemplo, la unidad de víctimas de la Fiscalía, con su abordaje técnico, psicológico, también fue importante para la contención de estas personas venezolanas y de estos ciudadanos venezolanos.